Convergências se sirvió del Palau de la Música para cobrar comisiones ilegales. Las pagaba Ferrovial en forma de patrocinios y llegaban al partido a cambio de adjudicaciones de obra pública. Según la sentencia, un sistema de mordidas que pusieron en marcha Félix Millet. ¿Quién le ha parecido la sentencia? Expresidente del Palau, condenado a nueve años y ocho meses de prisión. Y su mano derecha, Jordi Montull. Como si sí, no... Malamente. Sentenciado a siete años y seis meses. ¿Esperaba la condemna por la seva filla de cuatro años? No. Su hija, exdirectora financiera del Palau, era otra pieza clave en este entramado. La jueza ha dictado para Gemma Montull una pena de cuatro años y seis meses. La sentencia de ahora la encuentro muy injusta. Un espolio durante una década del Palau de la Música, que alcanzó casi 24 millones de euros de los que se ha aprobado, más de seis y medio fueron a parar a las cuentas de Convergencia. La sentencia obliga a devolverlos, los de comisa, pero el partido va a recurrir la sentencia y niega la financiación irregular. No se nos acusa de financiación irregular del partido. Se nos comisa un dinero que teóricamente se hizo a través de ese tráfico de influencias. Tráfico de influencias y blanqueo de capitales por los que el ex tesorero de Convergencia, Daniel Osacar, se va del juzgado con una pena de cuatro años y cinco meses. En el Parlamento, el PDCAT guarda silencio. Una valoración sobre la sentencia del caso Palau. Sí, claro. Y sus adversarios constatan el célebre tresparsen. El caso Palau es el gürtel de Convergencia. Que en este caso alcanzó, dice la sentencia, el 4%.